No, no dejas todavía, por el Señor tengo pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Mira las almas, que hoy en día no tienes tan pasión Míralas almas, que hoy en día el mundo quiere salvación. Míralas almas, no vengas todavía, míralas en Dios. Pero si quieres que te venga, y no hay nada más que esperar. Ven, Señor, que te esperamos, ven, Señor, no te desnudas. Ven, Señor, que te esperamos, ven, Señor, no te desnudas. Míralas almas, no vengas todavía, míralas en Dios. Míralas almas, no vengas todavía, míralas en Dios. Míralas almas, sálvame, Señor, permítanos, mi Dios. Míralas almas, no vengas todavía, míralas en 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 Dios. Y no hay más que esperar Ven, Señor, que te esperamos Ven, Señor, no trajes más Ven, Señor, que te esperamos Ven, Señor, no trajes más